enfrentan continuamente actos de violencia e intimidación, tanto así que la región continúa siendo una de las regiones más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo y por ello la importancia de conocer estos desafíos que enfrentan en el contexto de la pandemia. Para comenzar quisiera dar la bienvenida a este panel de lujos con el que contamos el día de hoy. Tenemos al comisionado Joel Hernández, presidente de la CIDH y relator sobre los defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Tenemos a Leimer Palacios de la Comisión Interécnica de la Verdad del Pacífico de Colombia. Contamos con Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos para Juan de Larios de México. Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos UDFEBA de Guatemala. Tenemos a Natalia Bravo, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Antonio Neto, investigador de Justicia Global de Brasil. Carmen Chambi, comunera de Alto Huacané del Espinar de Cusco, Perú. Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales Panamá. Concretamente la metodología del día de hoy será un diálogo entre los participantes. Cada uno cuenta con no más de 10 minutos y yo trataré de controlarles el tiempo con unos cartelitos para que puedan brindar desde sus perspectivas los retos que enfrentan las personas defensoras en el marco del COVID. Y para ello hemos agrupado unos tres temas principales. Uno sería sobre el derecho a defender derechos. Es decir, desde su ámbito de acción, cuáles son los retos que ha impuesto el contexto de la pandemia del COVID a la labor de la defensa de los derechos humanos. Otro tema es la situación de las personas defensoras desde sus perspectivas. Si la pandemia del COVID ha aumentado la situación de vulnerabilidad de las personas y cuáles serían esos riesgos particulares que enfrentan. Y cuáles son las medidas adoptadas por los estados. En su opinión, cuáles son las medidas que los estados deberían estar adoptando para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Y al público en general también les aviso que hay un equipo de la Secretaría Ejecutiva que está atrás de este Zoom y va a responder preguntas simultáneamente. Si las tienen, pueden escribirlas en un chat, un enlace de abajo. Y bueno, seguiremos conversando un poco más. Y yo sin más le quiero dar la palabra al presidente de la CDH, el comisionado Joel Hernández. Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Empiezo por saludar a las y los colegas que están detrás. Están detrás de este panel, están detrás de este esfuerzo, que apoyan entusiastamente a la Relatoría para las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Saludo con mucho afecto a Jaime Vidal, a Manse Peniche. Y desde luego saludo los esfuerzos que Fiorella siempre hace. Pero para mí es un gusto muy, muy especial tener a los panelistas, compartir este espacio con ustedes desde sus diversas perspectivas y áreas de trabajo. Hace que este panel sea único en experiencias y en comentarios que vamos a escuchar. Le agradezco mucho a todo el público que está participando en este webinar por el interés en el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las personas defensoras de derechos humanos. Bueno, desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de Justicia, así como a través de la Sala de Situación, a la cual ya se ha referido a la CIDH a la CIDH ha dado seguimiento cercano a la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Particularmente, por lo que se refiere a los efectos de la pandemia del COVID-19 en el derecho a defender derechos humanos. Así como la situación por la cual están pasando ahora las personas defensoras. La Comisión reconoce que la pandemia constituye una situación que supone grandes desafíos para los estados de las Américas. Por eso, en su resolución 01-20 sobre pandemia y derechos humanos, la CIDH estableció que las personas defensoras de derechos humanos se encuentran entre los grupos que efectivamente enfrentan una especial situación de riesgo. Veamos en primer lugar cuáles son las limitaciones al derecho a defender derechos. La CIDH ha dado cuenta que los estados de excepción y otras medidas restrictivas de derechos para enfrentar la pandemia han tenido un impacto directo en la labor de defensa que ejercen las personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la CIDH ha observado que en algunos países de la región, con estados de excepción vigentes, las personas defensoras son impedidas de continuar con su labor de defensa sin que se prevean excepciones o causales excluyentes a la limitación de la libertad de circulación para este colectivo, como sí sucede respecto de otros actores tales como los periodistas. La CIDH ha recomendado entonces a los estados a abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las personas defensoras que cumplen un rol central durante la emergencia. Y ha sostenido que los estados deben de hacer una ponderación entre la necesidad de adoptar medidas restrictivas de derechos para resguardar la salud pública, que es algo importante sin lugar a dudas, pero por otro lado compensarlo con el deber de garantizar la labor de defensa de los derechos humanos en la actual crisis sanitaria. En particular en el comunicado de prensa 101 diagonal 2020, la comisión hizo un llamado a los estados a implementar protocolos que permitan a las personas defensoras realizar su labor a la vez que se observen las medidas sanitarias correspondientes, toda vez que los defensores y las defensoras cumplen una función central durante la emergencia de salud pública, informando y monitoreando las acciones de los estados. Por otra parte, los estados deben abstenerse de perseguir o detener a las personas defensoras de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de su actuación ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales. Lo que incluye no someterlas a procesos civiles o penales por sus opiniones, ni detenerlas con base en figuras penales amplias o ambiguas, ni exponerlas a sufrir ataques físicos o virtuales. Es decir, protegerlas de la criminalización por la realización por la realización de su trabajo. En cuanto a los riesgos particulares que enfrentan las personas defensoras en el contexto de la pandemia, la comisión en su comunicada de prensa 101 2020, al cual ya me he referido, la CIDH expresó su profunda preocupación respecto de información que viene recibiendo de algunos países de la región en donde personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas mientras cumplían con órdenes de confinamiento, cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio en sus viviendas. Sobre ello, la comisión advirtió con alarma que el contexto de medidas de excepción adoptadas por países de la región estará siendo aprovechada por algunos actores para atentar contra personas defensoras de los derechos humanos. Según información de público conocimiento, desde la propagación de la pandemia del COVID-19 en las Américas, se han registrado asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, al menos en países como Brasil, Colombia, Honduras y México. En su comunicado de prensa 101 diagonal 2020, la CIDH destacó su especial preocupación por la información recibida de organizaciones de la sociedad civil colombiana que indican que al menos 21 líderes sociales habrían sido asesinados en dicho país desde el inicio de la medida de aislamiento preventivo el 25 de marzo y el 1 de mayo. La CIDH señaló que los estados tienen la obligación de proteger la vida e integridad personal de quienes defienden los derechos humanos cuando se encuentran en situación de riesgo. Ahora bien, quiero referirme a la importancia del rol de las personas defensoras en el contexto de la pandemia. Aquí deseo resaltar la importancia de las actividades que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos. En particular, frente a la pandemia, sus funciones de vigilancia, denuncia y difusión contribuyen al respeto, a la promoción y a la protección de los derechos humanos de todas las personas de la región en este difícil momento. Consecuencia, es indispensable que los estados protejan de manera integral el derecho a defender los derechos, redoblando sus esfuerzos en materia de respeto, prevención de agresiones, investigación de casos y protección de las personas defensoras de derechos humanos. Pero también la revisión de medidas de excepción que pueden estar limitando de manera desproporcionada este derecho. Esperamos que en este encuentro podamos reflexionar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el derecho a defender los derechos humanos. Estamos muy interesados en la comisión de escuchar las experiencias, las opiniones y las recomendaciones de los banquistas. Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias, comisionado presidente. Entonces, sin más, le doy la palabra a Leiner Palacios. Leiner es un reconocido líder social que ha trabajado por la paz y la reconciliación en Colombia. Leiner fue representante de las víctimas de la mesa de negociación del gobierno nacional y las FARC en La Habana, Cuba, y es ganador del Premio Pluralismo Global del 2007. Actualmente es secretario general de la Comisión Interécnica de la Guerra del Pacífico, una iniciativa de la sociedad civil para aportar en el esclarecimiento del daño al territorio en pueblos afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano. Adelante, Leiner. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los oyentes. Muchas gracias a la Comisión Interamericana por este importante espacio que nos habilita. Hablar de la situación de los líderes en Colombia es referirse a una situación tremendamente grave y triste. En estos momentos, desde lo que va en el 2020, se han asesinado en Colombia alrededor de 103 líderes sociales. Y en lo que va en el marco de la pandemia, se han asesinado alrededor de 53 líderes sociales. Ese es al menos el dato más específico que tenemos desde la Comisión Interécnica de la Verdad. En este marco de la pandemia, se han aumentado las agresiones, se han aumentado los niveles de confinamiento y sobre todo, es muy delicado que en estos momentos de la situación de pandemia, pues se haya disminuido la protección y más bien se haya aumentado el nivel de vulnerabilidad. Como lo digo yo, en estos contextos siempre todos los delincuentes saben de nuestra ubicación y saben y estamos plenamente determinados en el lugar donde residimos. Sin embargo, el nivel de protección se ha visto afectado en la medida en que los esquemas de la unidad nunca contaron con un protocolo para este contexto. Y eso también ha llevado a un nivel de desprotección a las comunidades. Porque, pues, a nosotros en el contexto de la pandemia como líderes sociales, se nos ha impedido la movilidad y ejercer nuestra labor de defensa de derechos humanos, pues ha sido imposible. Porque en ninguno de los protocolos se nos exencionó. Incluso para la movilidad es imposible realizarla. Yo he llevado ya dos meses intentando movilizarme al Chocó a atender situaciones con las comunidades y no he podido. Porque no hay los permisos para el defensor de derechos humanos. La pandemia también ha callado la realidad de derechos humanos, digamos, de que esta situación de derechos humanos sea visible al interior del país y del mundo. Hoy vemos con preocupación que todos los medios de difusión de información se refieren al COVID. Sin embargo, frente a los asesinatos, frente a los confinamientos, frente a las amenazas, las persecuciones. Yo en el mes de julio acabo de recibir, en este mes acabo de recibir una persecución y un monitoreo que están haciendo, sospecho yo, que incluso autoridades de gobierno. Y, pues, esta situación poco es posible hacerla visible en estos momentos. En estos momentos tenemos en Colombia una grave situación y es las chuzadas que le han hecho a distintos líderes sociales. Y hoy tenemos la gran preocupación de que nuestra labor como defensor de derechos humanos, hacerla de manera virtual, puede estar exponiendo de mayor forma a los líderes. Hoy la desconfianza, entonces nos da mucha desconfianza hablar por estos medios virtuales de lo que realmente está pasando en los territorios. Y, sobre todo, de los territorios también es difícil esos defensores que están allá informar de las problemáticas que están viviendo las comunidades porque seguramente allí en la misma comunidad alguien los está monitoreando, alguien los está siguiendo, entonces automáticamente se dan cuenta y muy rápidamente se dan cuenta quién fue que suministró la información y eso es objeto de mayor persecución. Nosotros hemos tenido, hemos experimentado el aumento de los niveles de amenaza a líderes y defensores de derechos humanos de manera exponencial. Sin embargo, en este contexto es imposible para nosotros como defensores de derechos humanos acceder a la institucionalidad para presentar las quejas y las denuncias frente a ese tipo de violaciones. Si los líderes que estamos ubicados sobre todo en el Pacífico colombiano, pues si en condiciones normales de no pandemia no teníamos institucionalidad, ahora con esta pandemia sí que menos funcionan las autoridades y las instituciones. Entonces, hacer las denuncias se nos convierte en otro problema aún de mayor complejidad para nosotros. Hemos experimentado en el marco de la pandemia los esquemas de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos no contaron con un protocolo definido y no hubo interés por parte de la UNP de avanzar en esto y hemos tenido muchísimas dificultades con los espacios de administración privada en los lugares donde vivimos porque las administraciones de estos espacios residenciales han imposibilitado que estas personas entren a hacer los monitoreos y evaluaciones de seguridad que corresponde a la labor del defensor de derechos humanos. Y entonces, pues nuestra protección se ha visto reducida. En algunos casos teníamos de tres hombres de protección y nos ha quedado uno y así. Entonces, digamos que en términos generales, la situación de los líderes es aún más grave. En el contexto de pandemia, pues lamentamos que haya una reducción en cuanto a los derechos humanos, las políticas, las medidas que se adoptaron de aislamiento y sobre todo el gobierno ha aprovechado para, en este contexto, empezar procesos de fumigación aérea a los territorios donde estamos las comunidades y son donde están estos líderes ejerciendo su labor. Y pues eso hace un poco más difícil manejar situaciones al interior de nuestras comunidades. Particularmente en el caso de Leiner y el Pacífico, vemos una angustia y la única manera de nosotros ver la posibilidad de que esta sistematicidad de violación de derechos humanos y sobre todo afectación al liderazgo se detenga es en la medida en que la CIDH pueda intervenir en el Estado colombiano y empezar con medidas cautelares a nuestra labor. Si no, estamos en un nivel tan terrible de postración que la misma acción, o sea, el mismo derecho de defender los derechos humanos es imposible realizarlo ya en el contexto que tenemos del actual gobierno. Básicamente quería dejar esas líneas planteadas y de verdad agradecer por el espacio y la oportunidad que se me da y espero que la CIDH pueda retomar el tema de la posibilidad de analizar algunas medidas de protección, medidas cautelares de protección a nuestra labor. De lo contrario, en este contexto de pandemia, con todas las medidas que el gobierno ha adelantado, nuestra labor es imposible sencillamente de realizar porque no tenemos condiciones para hacer ese derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leiner. Te haceñeva el tiempo exacto, entre 8 a 10 minutos. Solamente plantear que la comisión se ha dado seguimiento muy particular a la gravedad de la situación de personas defensoras y líderes sociales de Colombia. Tanto así que a fines del año pasado publicó un informe específico, temático, sobre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Y ahora seguimos con Blanca Martínez. Blanca, abogada defensora de derechos humanos, directora y representante legal del Centro Diocesiano para los Derechos Humanos de Juan de Larios en Saltillo, Coahuila, México. Cuenta más de 35 años de experiencia acompañando procesos de organización social y de defensa de derechos. Adelante, Blanca. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nada más preciso que no soy abogada, soy defensora de derechos humanos, formada en la práctica y en la lucha. Pero bueno, todos hemos aprendido a trabajar y a defender sobre todo nuestros derechos. Y bueno, desde mi experiencia yo radico en el norte del país, en el estado de Coahuila, y trabajamos particularmente con familiares de personas desaparecidas. Atendemos también otros casos, pero fundamentalmente personas desaparecidas. A partir de toda esta tragedia que estamos viviendo a nivel global de la pandemia, obviamente como en la mayoría de los países, el Estado mexicano decretó una serie de medidas para facilitar o ayudar a que esto no se pusiera más grave de lo que ya es, ¿no? Sin embargo, desde el inicio se decretó a nivel del Ejecutivo las actividades institucionales que eran prioridad y que tenían que mantenerse. Entre ellas, la Procuración de Justicia Calidad como Actividad Esenciales. Sin embargo, lo que nos hemos topado es que la actividad de los procesos de investigación por los casos de desaparición, ejecuciones y todo lo que conlleva la dinámica de la violencia que estamos viviendo en todo el continente, y bueno, particularmente acá en México, nuestro país, se vio seriamente afectada. Estamos ahorita en un momento de la imposibilidad de dar seguimiento a las investigaciones y a los procesos de búsqueda. Las familias se han tenido que, las familias de, fundamentalmente mujeres, que son quienes forman los colectivos y las organizaciones de familiares de desaparecidos, son quienes se han dedicado a la búsqueda y a la investigación. Y al no poder ahorita, por las condiciones de la pandemia, mantener las búsquedas como se venían haciendo tanto en campo como en diferentes instancias de diferentes formas, pues el proceso está detenido por la inacción del Estado. Sin embargo, como las medidas se van aumentando el tiempo del confinamiento, esto ha obligado a las familias de desaparecidos, a las mujeres, madres, esposas, a seguir con la búsqueda y a salir a la búsqueda. Es importante que ubiquemos que la mayoría de las mujeres, de las doñas que buscan a sus hijos, se han convertido en defensoras de derechos humanos por necesidad y más que por convicción inicial, ¿no? Entonces, la necesidad de buscar, de defender los derechos propios y los suyos, de los suyos y los de todos, las ha convertido en defensoras de derechos humanas. Y ahorita están en una situación de vulnerabilidad extra, porque la mayor parte de las familias de estas mujeres están en lo que se llama y nos reiteran a cada minuto los grupos de vulnerabilidad por condiciones de salud. La mayoría entran en los niveles de diabetes, hipertensión u otro tipo de enfermedades. Entonces, están colocadas en el universo de personas vulnerables que están en la lista de poder morir a causa del contagio, ¿no? Entonces, esto ha implicado, además de toda la violencia por no lograr encontrar a sus familiares, ahora encontrarse en el universo de las posibles desechables por contagio de COVID, ¿no? Pobres, la mayoría en situación económica muy, muy deplorable, pero además por su situación de salud, la gran preocupación y que también ha implicado muchísimo trabajo en los colectivos es el no morirse antes de encontrar a sus familiares, ¿no? Y esto lleva a innovar y a intentar diferentes formas de búsqueda, ¿no? Con muchísimas dificultades. Si bien, igual que en Colombia, imagino que en el resto del país tenemos restricciones y violaciones, incluso al marco constitucional, porque estamos de facto con medidas de excepción, pero que todo el mundo las viola, o sea, hacen decretos, un juego de hago decreto, como que cumplo, como que no cumplo. Pero bueno, a fin de cuentas, los municipios, los pequeños pueblos han decidido en la mayor parte del país cerrar y bloquear la posibilidad de tránsito ante la posibilidad de contagio. Todo el país ya está en rojo. Sin embargo, esto no ha detenido a varias compañeras. Ahorita hay un plantón de compañeras en el DF exigiendo que se garanticen los recursos. Hubo un decreto presidencial en abril donde el Ejecutivo, como parte de la política de austeridad republicana, decide reducir el 75% de los recursos a los organismos desconcentrados y descentralizados. Y eso golpea a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas a nivel federal y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y entonces deja sin posibilidad de facilitar mínimos recursos para que las señoras sigan buscando, sigan accediendo a los espacios de investigación y obviamente en todo lo que implica fundamentalmente la búsqueda de sus hijos con vida y sin vida. Y afecta seriamente el incipiente proceso también de un mecanismo extraordinario que apenas acabamos de lograr para la identificación de más de 60.000 cuerpos y miles y miles de fragmentos que están regados por todo el país. Entonces estamos en un momento en el que el riesgo incluso de que, por ejemplo, en términos de identificación, que los restos que se han logrado localizar los volvamos a perder es muy alto. El riesgo de que las compañeras en sus procesos de búsqueda puedan contagiarse o simplemente no van a morir, no vamos a morir por el impacto del contagio, pero sí por el impacto social y psicológico y de terror con el que nos tienen ahorita, ¿no? Estamos con mucha dificultad para poder acceder a los procesos judiciales. Ahorita tenemos casos en los que necesitamos actuar, necesitamos colocar evidencias y por las distancias, por el confinamiento, por las condiciones políticas propias en los procesos que no nos facilitan el acceso a los expedientes. Se incrementa, digamos, el riesgo a mantener, incrementar el círculo de impunidad en el que estamos, ¿no? Hemos interpuesto amparos, hemos interpuesto cualquier cantidad de recursos y el círculo empieza desde la denuncia, puedes hacer cualquier acción, si llegas al amparo, si llegas a la Suprema, se cierra el círculo y nada funciona. Todo está bien, todo está legalizado. Como estamos en pandemia, todo se vale. Entonces, estamos seriamente preocupadas por el círculo de impunidad que se va a presentar. Y quisiera aprovechar este espacio de manera particular, igual no con los niveles de violencia quizás que están viviendo nuestras compañeras en Colombia o en otros lugares de Sudamérica, pero ciertamente la violencia fundamentalmente, quiero referirme a la violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? En lo que va del año, la Red Nacional de Defensoras, que ha estado monitoreando permanentemente la situación de compañeras y compañeras que somos parte de esta red, se ha visto en verdad sumamente afectada. En lo que va de, solo en el contexto de la pandemia, hay 43 agresiones graves a defensoras, sobre todo a periodistas, y ahorita hay amenazas de muerte contra compañeras de una organización de Oaxaca y contra una compañera de aquí, de familiares de desaparecidos aquí en Coahuila. Entonces, estamos en una situación que mantiene, digamos, los niveles de violencia y de afectación al derecho a defender. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, por también seguirte al tiempo de los 10 minutos. Continuamos con Jorge Santos. Jorge es coordinador general de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDFEGUA, desde el 2015 hasta la fecha. Es economista, ¿sí? Con estudios especializados en derechos humanos, ha desarrollado su vida profesional, académica, laboral, en organizaciones de desarrollo, campesinas y de defensa de derechos humanos, tales como la coordinadora de ONGs y cooperativas CONCO. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer este importante espacio que nos permite no solo conocer la situación de personas defensoras de derechos humanos en la región, sino también nos permite encontrar espacios de solidaridad y ojalá de intercambio de información que nos sea útil para poder continuar con nuestra labor. Así que, un abrazo solidario a todas y todos en el marco de esta situación tan compleja que ha implicado la pandemia del coronavirus. Yo quería arrancar manifestando que en Guatemala el primer caso de coronavirus se identificó el 13 de marzo. Ya llevábamos al menos una semana con estado de calamidad pública y que luego del 13 de marzo se declararon disposiciones presidenciales de cumplimiento obligatorio. Y nosotros identificamos al menos tres grandes fenómenos que limitan el derecho humano a defender derechos humanos en el país. El primero ya ha sido abordado por quienes me han antecedido la palabra, una limitación a la movilización, el entendimiento que la defensa de los derechos humanos no es un servicio esencial a la población guatemalteca, aun y cuando la defensa de los derechos humanos muchas veces tiene que ver con la defensa de la libertad, con la defensa de la integridad física, con la defensa inclusive de la vida misma. Entonces han sido restringidas ampliamente la movilización en el país y hay inclusive restricciones para que uno pueda movilizarse entre los mismos departamentos que conforma la República guatemalteca. Esto obviamente tiene un correlato distinto hacia, por ejemplo, la actividad económica. Evidentemente camiones, trailers de mercancías, inclusive aquellas que no son esenciales, siguen generando su actividad económica en plena libertad, saltando, digamos, todas las disposiciones sanitarias que internacionalmente se han decretado. La otra gran dificultad es el acceso a la información. Las disposiciones presidenciales han concentrado la información única y exclusivamente en el organismo ejecutivo. Esta prohibición inclusive ha llegado a alcaldes y gobernadores en toda la República, en la medida en la que no puede haber nadie más que el ministro de Salud o el propio presidente de la República, el que brinden la información sobre lo que está ocurriendo en la pandemia. Pero eso se ha trasladado prácticamente a todo el ejercicio de la acción pública en el Estado guatemalteco. Entonces hay unos niveles de opacidad impresionantes sobre cómo se está ejecutando el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, de cuántos diagnosticados hay. Hay serias dudas sobre la cantidad de personas diagnosticadas, serias dudas sobre la cantidad de personas fallecidas y la prensa haciendo esfuerzos desmedidos para poder acceder a la información. Prácticamente desde el 13 de marzo no hemos tenido una sola conferencia de prensa con el presidente de la República y ha sido un manejo prácticamente autocrático del accionar por parte del Ejecutivo. Y un tercer fenómeno que nosotros podemos vincular a estas disposiciones presidenciales es el abuso de autoridad y la arbitrariedad y el autoritarismo con el que se ejercen ciertas disposiciones presidenciales. El objetivo de estas estarían destinadas a reducir la cantidad de contagios en el país. Sin embargo, desde esa fecha para la presente llevamos más de 20 mil personas detenidas por violentar el toque de queja, que se les concentran en comisarías de la policía o se les concentran en los tribunales o en los juzgados, obviamente generando una violación absoluta al mismo objetivo que el gobierno pretendía estimular. Y evidentemente no es un delito, es una falta, ¿verdad? Pero se les concentra a la gente, se les captura y se ha cometido una enorme cantidad de abusos y arbitrariedades sin que efectivamente estas personas puedan obtener, digamos, una defensa pronta dada las circunstancias actualmente en el país. Como segundo punto quería referirme a la situación particular de las y los defensores de derechos humanos en Guatemala. El año pasado, nuestra organización registró un total de 494 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. En lo que va de enero a mayo, los cinco meses completos, ya llevamos 405 agresiones. Es decir, un 81% llevamos ya en tan solo cinco meses en relación al año pasado. Y estos evidentemente han aumentado a partir del mes de marzo. En Guatemala hay un dicho popular muy conocido, se refiere unos en la pena y otros en la pepena, lo cual quiere decir, digamos, que en este caso en particular, ¿verdad? El pueblo guatemalteco sufriendo embates económicos, sociales, hambruna generalizada, mayores niveles de pobreza y los actores agresores desde el Estado y de los grandes capitales, profundizando el modelo e incrementando los niveles de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Cabe destacar que en este marco nosotros hemos identificado los siguientes patrones de agresión. Uno, una profundización de la estigmatización y difamación en contra de las asociaciones civiles, ONGs, que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Desde inicio de antes de la pandemia, el Ejecutivo aprobó unas reformas a la ley que dan vida a las ONGs, que tuvieron que ser declaradas sin procedencia, en tanto la Corte de Constitucionalidad declaró varias inconstitucionalidades, pero de facto ha seguido habiendo una serie de limitaciones para el libre ejercicio de las ONGs en el país, esto impulsado desde el propio presidente de la República. Hay un patrón de agresiones en contra de los periodistas y comunicadores sociales en el país, hay difamaciones con fines intimidatorios, hay cierre de las fuentes de información, como ya había manifestado, violación a la libertad de expresión y emisión del pensamiento. Existe un clima de desalojos extrajudiciales violentos. En este caso, se ha dado quema de viviendas, destrucción de cultivos, intentos de asesinatos en contra de las personas afectadas. Han habido allanamientos ilegales, en particular en contra de abogados que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Hay un discurso de odio incrementado y una estrategia de difamación muy fuerte. Esta, inclusive, impulsada desde el propio presidente de la República en cadenas nacionales, es decir, articulando todos los canales de televisión, radio y medios escritos. Y hay un desmantelamiento de la institucionalidad pública que se gestó después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y de los derechos humanos. Hay un desmantelamiento de la Secretaría de la Paz, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, hay una disminución del presupuesto de la Comisión Presidencial encargada de los derechos humanos. Es decir, se está aprovechando la pandemia para desmantelar la institucionalidad pública en materia de derechos humanos y de paz. Y termino diciendo, hay una campaña de criminalización muy virulenta en contra de fiscales y jueces honestos en el país que llevan casos de altísimo impacto, casos de corrupción como el de Overdre, que en toda la región de América Latina se ha destapado, casos altísimos de alto impacto de impunidad y los casos de justicia transicional en delitos cometidos en el pasado durante el conflicto armado interno. Esto no solo lleva a una campaña de difamación y estigmatización, sino también una campaña de interposición de denuncias penales sin fundamento. Culmino diciendo que la semana pasada fue una semana de terror en el país, linchamientos en contra de defensores de derechos humanos, autoridades indígenas ancestrales, al menos un caso llevado a cabo y con amenaza en otros casos. Muchas gracias y un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias, Jorge. Un poco comentando lo que planteas, recordar que la comisión emitió en el año 2006 un informe específico sobre el tema de la criminalización de defensoras y defensoras de derechos humanos y muchos de los temas de ese informe también lo recopiló en su informe de país después sobre la situación de derechos humanos de Guatemala de 2017. Bueno, muchas gracias y continuamos con Natalia Bravo. Natalia es abogada chilena, quien actualmente se desempeña como directora de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Le doy la palabra, Natalia. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Envío un saludo cordial, atento y cariñoso a cada una de ustedes, todas y todos. Bueno, hablar de Chile es difícil, más en este contexto. Parto señalando que Chile desde el 18 de octubre del año 2019 no es el mismo. No cabe duda de aquello. El mundo ha presenciado y ha sido testigo de dicha transformación. El llamado a estallido social vino a remover a la población de nuestro país, a toda ella. Y dicha protesta social intenta, hasta el día de hoy, remover las bases del sistema en el cual se encuentra cimentado nuestro país. Esto es un sistema neoliberal, capitalista y lamentablemente, recalcitrantemente, conservador. La lucha en Chile ha sido difícil. La criminalización de la protesta social nos ha traído muertes, abusos, violaciones permanentes y sistemáticas de los derechos humanos. Fuimos testigos de violaciones y ataques sexuales de mujeres, de integrantes de la comunidad LGTBIQ+, y de hombres. Lesiones oculares de tantas y tantos jóvenes cuya vida se transformó para siempre. Mutilaciones, desprotección y criminalización de niñas, niños y adolescentes apresados, vulnerados y abandonados al arbitro de la autoridad policial. Es necesario hablar de este contexto antes de hablar de lo que la pandemia ha hecho en nuestro país. Pese a todo, la protesta social en Chile continúa. Fue así que se fueron consiguiendo la posibilidad de cambios institucionales, lográndose finalmente que se convocase a un proceso constituyente. Y desde el feminismo logramos, como un hecho histórico, conseguir que en dicho proceso constituyente la paridad fuese una realidad. Más de 1.200.000 mujeres y cuerpos femeninizados en nuestra capital de Santiago de Chile y otro millón más en las regiones de nuestro país salieron a las calles el pasado 8 de marzo, lo que resultó ser una convocatoria histórica. En Chile, el primer caso de COVID-19 se asentó el día 3 de marzo de este año. Sin embargo, pese a ello, fuimos todas las mujeres aquel 8 de marzo, orgullosas, protestantes, venciendo miedos a propósito de esta pandemia y prejuicios, dando la batalla a tanta discriminación histórica y patriarcal. Así estaba Chile cuando llegó a nuestro territorio la pandemia del COVID-19. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue declarar estado de excepción. Estado de excepción constitucional, por cierto. Acarreando con ello una serie de restricciones a nuestra libertad ambulatoria y a la posibilidad cierta de seguir adelante con los procesos de transformación social y de búsqueda de justicia. Como los países que hemos visto y los relatos que se han dado, todo ha quedado en pausa. La pandemia del COVID-19 ha dejado de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema democrático. Desde los diversos ámbitos y perspectivas hemos sido testigas de cómo la situación de las mujeres se ha transformado en un absoluto caos. Chile, desde la perspectiva del derecho del trabajo, por ejemplo, ha dictado leyes a propósito de esta pandemia que, entre otras cuestiones, han supuesto la suspensión de los efectos propios de un contrato de trabajo, privando con ello de remuneraciones a la población, debiendo dicha población, a través de sus propios recursos, a través de sus propios aportes al seguro de cesantía, procurarse recursos insuficientes para satisfacer necesidades que debían ser cubiertas por las remuneraciones. En el mejor de los casos, se han generado escenarios de trabajo a distancia que no contemplan la realidad de las mujeres cuidadoras de niños, niñas y adolescentes, o de adultos mayores, o incluso de las propias y los propios afectados, infectados por esta pandemia del COVID-19. Se ha profundizado la desprotección de la maternidad, indudablemente. Por su parte, en nuestro país, los órganos que son parte del Poder Ejecutivo destinado a la protección, promoción y respeto de las mujeres, como lo son el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, han sido insultantes en cuanto a las medidas que han tomado. Por ejemplo, se han suprimido cuestiones que realizan Mujeres Defensoras de los Derechos de las Mujeres, programas de defensa y protección de mujeres. Se ha invisibilizado la necesidad de las mujeres en esta pandemia. Se ha generado una desprotección mayúscula en términos institucionales. Nosotros, como Asociación de Abogadas Feministas, día tras día debemos lidiar en nuestro quehacer por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y comunidad LGTBIQ+. Con todas las dificultades que este contexto de pandemia exacerba. Aquí nos queremos detener un momento, pues desde la perspectiva de las dificultades con las que lidiamos, es punto central el acceso a la justicia. Gravitante, preocupante, nefasto. Chile es un país en el que la impunidad ha generado y sigue generando heridas abiertas. Desde todos y cada uno de los espacios de la defensa de los derechos propios de un Estado democrático, hoy nos encontramos a ciegas, en plena oscuridad. Y esto es un gran pesar. Lo anterior viene dado por situaciones entre otras como la imposibilidad de movilizarnos para entrevistarnos, conversar y constatar la situación en que se encuentran nuestras representadas dificultándose y o impidiéndose el poder dar una asesoría y defensa conforme a un Estado de derecho y democrático. La imposibilidad de la realización de audiencias judiciales en las diversas materias del derecho, en materia laboral, penal, en particular de familia, que finalmente retrasan y dificultan la consecución de la justicia aportando con ello a la impunidad. La detención o suspensión de gestiones investigativas en los diversos procesos de los que somos parte como creyentes. La decisión del Ministerio Público de no seguir adelante con los procesos judiciales a excusa de imposibilidad de la realización de diligencias investigativas solicitadas por nosotras como creyentes. En definitiva, el contexto de la pandemia del COVID-19 ha producido el retardo y la imposibilidad en el acceso a la justicia, que hoy por hoy es sin lugar a dudas nuestro mayor rival y uno de nuestros grandes desafíos. el trabajo informal y el no pago de las remuneraciones por las grandes empresas respaldado por el gobierno de Chile y sus legisladores con la consecuente imposibilidad de exigir justicia evidentemente produce hambre, pobreza e impunidad. La situación de vulnerabilidad de la mayoría de la población de nuestro país es notoria. Y ciertamente en este escenario pandémico el acceso a la justicia o más bien el no acceso a la justicia se vislumbra como un mal menor, cuestión de la que no estamos de acuerdo. No compartimos dicha idea y nos preocupa en sobremanera. la impunidad y la injusticia en Chile es un factor serio, real y primordial de la protesta social y atentan contra las bases de un Estado de derecho y democrático. Necesitamos promover el término a la impunidad y damos gracias a cada una de las mujeres defensoras de los derechos humanos de nuestro país, a todas ellas, por el compromiso, esfuerzo y trabajo realizado indudablemente nuestro país se encuentra en una situación desbordada. La imposibilidad de salir de nuestras calles, hoy somos uno de los países con la mayor cantidad de afecciones e infecciones por millones de habitantes, por miles de habitantes y eso indiscutiblemente genera prevenciones reales, obstáculos reales al acceso de la justicia. Nos preocupa, se nos hace difícil poder contrarrestar esta situación porque los medios tecnológicos y la situación territorial, la disposición física es imposible. Este estado de excepción lo que ha hecho es que nos ha imposibilitado salir a la calle. no podemos defender desde la tribuna de las calles nuestra participación y nuestra protesta, tampoco podemos defender a quienes los hacen efectivamente debido a la imposibilidad de acceder a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias Natalia por ceñirte al tiempo exacto. Me comenta el equipo de la Secretaría que tenemos casi 400 personas solamente en la plataforma Zoom y que ya van respondiendo más de 50 preguntas, así que al público en general, recordándoles que hay un equipo de la Secretaría Ejecutiva respondiendo simultáneamente preguntas que ustedes puedan tener con relación a los temas que se están discutiendo en el presente webinar. Sin más, doy la bienvenida a Antonio Neto, Antonio es historiador e investigador de la Organización de Justicia Global Brasil, militante en la lucha por la tierra desde el 2002 en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y ayudó a organizar el colectivo de juventud del Movimiento Sin Tierra de Brasil y Vía Campesina Brasil. Te doy la palabra y tienes hasta 10 minutos. Gracias. Gracias, Fiorella. Muy buenas tardes acá en Brasil ahora ya estamos en la noche. Un saludo desde Brasil a todas y todos que nos escuchan, que nos ven y a mis compañeros y compañeras que están compartiendo también un poco de sus realidades en este momento. Me gustaría primero agradecer este espacio y decir que estamos muy felices de poder compartir un poco de lo que estamos viviendo en nuestro país. Nuestro país que, como ustedes saben, desde el año de 2019 tenemos un gobierno de extrema derecha que ha ganado la elección en el 2018 y que viene implementando una política contra los derechos y contra los derechos humanos como también resultado un poco del golpe institucional que tuvimos en el año de 2016 donde se profundizó aún más las acciones contra los derechos humanos y contra la gente que lucha por derechos en nuestro país. Decir también que Brasil juntamente con Colombia con Honduras y México países de nuestra región son los países más peligrosos para la actuación de las defensoras y defensores en el mundo. Brasil año pasado tuvimos 23 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos que lucharon por la tierra y por en el campo casi todos pero también algunos en las ciudades. Decir también que un poco en la conjuntura que este gobierno de actual gobierno de Bolsonaro como ustedes saben y que ya decía también viene tratando de construir un discurso y una acción en contra a los derechos humanos y a los derechos sociales de la gran mayoría de la población brasileña. Este gobierno ha elegido como sus principales enemigos el movimiento sin tierra a los pueblos indígenas a los pueblos quilombolas o como decimos acá en Brasil los afrodescendientes y en el medio de todo esto nos vino la pandemia de COVID-19 y nos ha pegado aquí en Brasil de una manera muy especial porque nuestro gobierno es un gobierno que trata de construir acciones para negar la existencia de la enfermedad de acciones para tratar de no reconocer que hay una crisis sanitaria y que los números nos prueban eso. Brasil hoy es el segundo país con más cantidad de casos de COVID-19 en el mundo. Hasta el fin del día vamos a llegar ahí más o menos como 900.000 personas con la COVID-19 y hasta ayer tuvimos 44.000 muertes de brasileños y brasileños acometidos por esta enfermedad que el gobierno trata de desconocer y negar y construir políticas que van de encuentro a lo que estamos construyendo para luchar contra esta pandemia. y Brasil sigue siendo este país violento sigue aumentando en este contexto la letalidad policial en las grandes ciudades tuvimos sin números de acciones policiales en las favelas donde se ha matado mucha gente todavía no tenemos el número más todos los días tenemos noticias de operaciones policiales que asesinan a personas a jóvenes en nuestras en nuestras calles y es un momento muy difícil el gobierno está en una lógica de negación y esta negación afecta directamente a las poblaciones que son más afectadas históricamente por los problemas que acomete nuestra sociedad hay las mujeres la población negra la población indígena los pueblos tradicionales que están ocupando nuestros campos en nuestro país son las poblaciones más afectadas por la crisis financiera política y sanitaria también tenemos una situación muy difícil en las favelas brasileras donde que son las áreas más pobres de nuestro país y también afectando directamente a trabajadores informales y personas que están en situación de calle y todo eso trae muchos riesgos y vulnerabilidades sobre todo a las personas que defienden derecho y las personas que son defensoras de derechos humanos porque estas personas hoy están tienen que luchar primero contra las causas estructurales que son bases de sus conflictos tienen que luchar contra la acción y inacción del actual gobierno que nega la existencia de una crisis sanitaria y también tienen que luchar para que la enfermedad o el virus no llegue en sus comunidades o en sus territorios solo para que tengan idea hoy tenemos 279 muertos de la población indígena el estado no 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 ha reconocido esto es una un con un contagio que está sin que hace la articulación de los pueblos indígenas de brasil y que dice para nosotros que tenemos casi 280 personas indígenas muertas en nuestro país tenemos también ahí de las comunidades quilombolas que son de comunidades afrodescendientes casi 80 personas 77 personas muertas por la pandemia de COVID-19 entonces en esta conjuntura que trae problemas para la población en general trae aún más problemas para las defensoras y defensores nosotros hicimos un informe a la relatoria de nuestro compañero que está acá Joel Hernández de defensoras y defensores de derechos humanos en el día 22 de mayo de 2020 donde tenemos anotado que del primer día que tuvimos el primer caso en Brasil que fue el día 26 de febrero hasta el día de hoy seis defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en nuestro país tuvimos muchos casos de amenazas muchos casos de invasiones de tierras indígenas quilombolas y otros territorios de poblaciones tradicionales defensoras y defensores de derechos humanos es una situación muy complicada pero también nuestra experiencia de defensoras y defensores de derechos humanos nos están enseñando que la solidaridad y las acciones de solidaridad también construida por las poblaciones por los movimientos por las defensoras y defensores es una acción muy importante para frenar un poco la acción que este gobierno tiene también para ayudar en la situación concreta que vive la gente en nuestras periferias de las ciudades y también en los territorios más alejados muchas acciones de solidaridad fueron hechas para compra de alimentación para compra de materiales de limpieza porque desde la pandemia mucha gente no se puede salir a trabajar y a sacar su plata para tener cómo sobrevivir y la solidaridad de los movimientos está siendo un trabajo muy importante en este momento y todo eso muchas veces hecho también por fondos de acciones emergenciales desde la sociedad civil que nosotros de la justicia global también tenemos junto con el comité brasilero de defensoras y defensores de derechos humanos donde tenemos un pequeño fondo de acciones emergenciales donde pudimos aportar un poco también con estas acciones de solidaridad y para ir terminando para que también llegue mi tiempo queremos pedir cuatro puntos de medidas que desde la SID para pedir a nuestro gobierno primero que la resolución 1 diagonal 2020 que nuestro que el presidente ha comentado al inicio sea de una vez adoptada también en nuestro país que el estado pueda garantizar el trabajo de los defensores y defensoras en este momento segundo que el estado que el estado intente cerrar la presencia de personas ajenas a los territorios indígenas quilombolas que afecten directamente a nuestras acciones en los territorios que el estado nos pueda dar informaciones sobre las investigaciones de los casos de asesinato que tuvimos en los últimos meses desde el inicio de la pandemia y por fin que se hagan recomendaciones desde la SID para cesar la violencia contra los y las defensores y defensores de derechos humanos muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias Antonio por tu participación y seguimos con Carmen Chambi Surco reconocida defensora del medio ambiente y la salud humana en la provincia de Espinar en Cusco Perú desde hace varios años viene trabajando en el acceso a una atención especializada para personas afectadas por metales tóxicos en su comunidad provincia y región esta lucha se ha consolidado en una plataforma nacional y afectados y afectadas por metales metaloides y otras sustancias químicas tóxicas es un espacio integrado por representantes de 13 regiones de Perú Carmen te doy la palabra muchas gracias bien ante todo muy buenas tardes con todas que están presentes y quiero también saludar a todos los países a nivel mundial que están cuantos presentes en esta reunión y también quiero agradecer a las compañeras que están llevando este evento y solamente quiero participar y dar también aparte de eso agradecer muchas gracias por la invitación en el Perú en mi país existe bastante abandono del Estado y a las comunidades indígenas y a defensores al contexto de pandemia y con esto quiero referirme no solamente quiero hablar en campo de la Amazonía que ellos también son afectados con el petróleo muy aparte que con esta pandemia que ahorita en estos momentos que son tres meses que estamos pasando aparte también nosotros somos afectados por las empresas mineras hidrocarburos han venido trabajando ellos normalmente sin respetar los protocólogos de salud que no funcionaron ni han respetado en la contaminación con la contaminación derrames accidentes de las empresas que nadie fiscaliza a ellos creo esta pandemia a favor de las empresas transnacionales que ellos trabajan sin respeto a las comunidades igual manera han traído ellos los contagios que es la pandemia los trabajadores de las empresas han traído el COVID-19 a nuestras comunidades atentando a nuestra salud humana aparte de eso han contaminado estas empresas como por ejemplo tenemos Antamina que haya sido más afectados infectados hasta ahorita en las empresas que trabajan irresponsablemente son más de 800 contagiados las comunidades no tenemos protección no tenemos protocolos de seguridad y de nuestra salud ni las rondas campesinas ellas esas personas arriesgan su vida porque no cuentan con protección en esto quiero decirle el estado peruano ha dejado en completa inseguridad a las comunidades tanto en la Amazonía tanto en la zona andina ¿por qué digo eso? porque tenemos bastantes quejas reclamos llorando los compañeros de Amazonía ellos se encuentran completamente en abandono tienen su posta de salud pero no hay ni un médico ni una enfermera que les ativa eso nos pasa en Perú en el campo Amazonía y en la zona andina aparte de eso también podría decir que en nuestras comunidades no cuentan con establecimiento de salud los afectados con los metales pesados somos más vulnerables que en estos momentos que necesitan la gente aparte de eso las comunidades que están contaminados con los metales tóxicos y con esta contaminación que es COVID-19 tenemos doble emergencia de salud y con esto quiero decir por ejemplo el señor ministro Víctor Zamora tiene en cuenta de nuestra situación pero el problema es que él da la respuesta de que está más en lo tomaron en cuenta más a esta pandemia que los metales tóxicos que tenemos la gente se está muriéndose o sea ellos son más afectados no tienen defensa peor con esta pandemia los compañeros lamentablemente hay que decir esto estamos olvidados por el estado peruano a las comunidades tanto a la amazonía andina no ha llegado el apoyo el bono que el estado peruano ha declarado que si iba a haber al inicio el bono de 380 soles pero no han gozado de las comunidades tanto en la zona amazonía ni en la zona andina aparte de eso quiero también recalcar con el estado de emergencia sanitaria hemos sido confinados a nuestras casas no podíamos salir por respeto a la cuarentena ahí nos han tenido encarcelado en nuestras casas los defensores hemos sido reprimidos al momento de defender nuestros derechos hemos sido prácticamente prohibido al ser prohibido nadie hemos podido salir de nuestras casas no podemos ejercer defender a nuestros territorios nuestros derechos humanos porque no nos permiten organizarnos ni reunirnos inmediatamente la policía nacional del Perú nos interviene entonces es más hay mucho abuso los soldados nos agarran a patadas a golpes este tipo de 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 problemas hay tenemos actualmente entonces los defensoras y las defensoras prácticamente ellos o nos hemos quedado en otros lugares nuestros compañeros no han podido prácticamente trabajar exigimos nosotros con mayor control al estado de las empresas mineras a que cumplan con el protocolo de salud y seguridad mayor fiscalización de años ambientales porque la contaminación los derrames y accidentes son mayores en este tiempo de pandemia exigimos que termine la criminalización y persecución de defensores porque siguen persiguiéndonos denuncian penalmente nos 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 difaman y amenazan a los defensores y defensoras exigimos doble estado de emergencia hay completamente doble de estado de emergencia todo el corredor minero y por lo tanto compañeros que están presentes tenemos que seguir adelante ojalá que pase este este esta pandemia y ya veremos qué hacemos frente a estos atropellos de las mineras transnacionales muchísimas gracias compañeros muchísimas gracias carmen también por señirte al tiempo solicitado y ahora le doy la palabra a iván chanis barahona iván es abogado panameño defensor de derechos humanos fundador de la fundación iguales una fundación sin fines de lucro dedicada a la promoción respeto y observancia de los derechos humanos es miembro asesor del consejo consultivo del mecanismo nacional para la prevención de la tortura adelante muchas gracias muchas gracias por el espacio primero saludar a la cdh agradecer esta invitación en especial al embajador hernández presidente de la cdh y a fiorera por esta coordinación así como a todas las personas conectadas e interesadas en los derechos humanos y en la promoción de los valores de nuestro sistema interamericano de derechos humanos que es importante destacar indispensable para la paz de nuestra región y sobre todo el trabajo que estamos desarrollando dentro de unos diversos espacios y ambientes de trabajo inicio primero un poco en el mismo esquema que Fiorella presentó inicialmente sobre los retos específicos que hemos visto durante la pandemia como extensores de derechos humanos yo diría que más que retos específicos la situación del COVID hablando muy particularmente de Panamá ha sobredimensionado o realmente dimensionado esos retos diarios de nuestro trabajo antes del COVID la realidad pues era igual de compleja Panamá por ejemplo no cuenta con una ley de protección para defensores y defensoras de derechos humanos no hay un protocolo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos lo que prueba que estamos en total indefensión más aún en un término o un tiempo como es el de la pandemia no hay una protección formal para el ejercicio y la defensa de nuestros trabajos y por ende se hace mucho más complejo llevar a buen puerto los trabajos de defensa de derechos humanos la realidad es compleja también porque nuestra institución nacional de protección de defensa de derechos humanos que es la defensoría del pueblo es una de las instituciones con menos recursos en el presupuesto estatal es una defensoría que no cuenta con un defensor hay una defensora adjunta luego de que la asamblea nacional a través de un proceso muy cuestionado y me atrevería a decir hasta ilegal destituye al defensor del pueblo y desde entonces la asamblea nacional no ha elegido nuevo defensor o defensora del pueblo lo que es de manera general un síntoma de una enfermedad bastante compleja que es la situación de derechos humanos en panamá específicamente al trabajo de defensores y defensoras de personas lgbtiq más que soy uno de ellos en panamá de muchos vivimos una cuarentena bastante compleja ya que panamá ahorita mismo tiene una de las cuarentenas más pérreas o extendidas a nivel mundial donde además hay una controversial y discriminatoria medida de movilidad por sexo lo que ha puesto en mayor vulnerabilidad a personas trans y no binarias como han podido ya muchos de ustedes conocer a través de la cobertura de prensa internacional de las manifestaciones que desde la sociedad civil unificada hemos hecho a la CIDH y que la CIDH ha respondido al menos un comunicado donde singularizó el caso de Perú y los felicitó por haber terminado las medidas pero mencionaba la preocupación de Panamá en la media binaria como saben esa medida hace una semana o hace dos semanas fue terminada pero luego de seis días fue vuelta a incluir dentro de las mismas medidas de restricción de movilidad lo cual sigue siendo un reto específico para una comunidad sobre todo vulnerable en un contexto de una pandemia y de una crisis de salud entonces el trabajo normal que haríamos como defensores de derechos humanos además se da un contexto específicamente para población LGBTIQ más de una profunda estigma de discriminación lo que potencia aún más un mayor riesgo a violencia acrecentado por las complejidades sociales que muy bien ustedes comprenden da la pandemia sobre la perspectiva si ha aumentado o no la vulnerabilidad de nuestro trabajo pues yo creo que la primera pregunta ya da una gran introducción y yo diría que categóricamente sí estamos aún más vulnerables y esto se da también en el contexto de pandemia a raíz de una ausencia de una perspectiva de derechos humanos de quienes están tomando las decisiones para afrontar la pandemia no quiero decir que hay una mala voluntad del Estado pero esa ausencia de esa perspectiva de derechos humanos directa o indirectamente por omisión termina afectando aún más a quienes estamos ejerciendo el trabajo de protección de derechos humanos uno por una incomprensión al trabajo que hacemos perdonen que sea tan básico pero creo que es importante expresar estas cosas para que entiendan la realidad de un país como Panamá una total incomprensión al trabajo de defensa en derechos humanos y segundo suman a esto una afrenta muy articulada de grupos antiderechos que se han encontrado en los discursos autoritarios para validar estas medidas de restricción de movilidad sobre todo específicamente en el tema trans y otros lo que crea un ambiente de riesgo mayor me atrevo a decir que es un ambiente de riesgo mayor por ende es difícil hacer el trabajo de promoción y de denuncia de violaciones de derechos humanos cuando también hay una narrativa bastante instaurada de que es insensible en tiempos de COVID hablar de derechos humanos o hablar de denuncias de poblaciones vulnerables hablar de las desigualdades cuando deberíamos ser entre comillas prudentes y no quejarnos tanto por así decirlo es una narrativa que busca silenciar el activismo vocal que llevamos adelante siempre de decir lo que está mal hasta promover cómo se podría mejorar la situación entonces ponerlos en una situación donde somos como insensibles es parte del peligro de lo que estamos viendo ¿no? Una parte importante que hemos visto en tratar de acompañar en la denuncia de personas que han sufrido violación de derechos humanos es una gran negativa por parte de la policía específicamente en general de los testamentos de seguridad pero sobre todo de la policía donde han establecido una propuesta totalmente represiva en total ausencia a protocolos recomendados por la CIDH y el alto comisionado en tiempos de COVID lo que nos ha forzado a establecer una red de ayuda sobre todo para la situación de personas trans con organizaciones de personas trans para asegurar sí para asegurar al menos el acceso digno a medicinas y alimentos aquí quiero también decir lo positivo y es que sí hemos recibido una gran solidaridad de tanto estamentos del Estado como del Ministerio de Desarrollo como de la sociedad en general a esta situación de peligro específico de personas trans en cuanto a las medidas que el Estado puede incluir pues empezaría diciendo por una ley de protección al ejercicio de la defensa y promoción de derechos humanos protocolos de sensibilización y respeto al ejercicio de la defensa de derechos humanos especialmente para la policía y demás estamentos de seguridad la real aplicación de una de una visión transversal de derechos humanos en todas las entidades o sea la aplicación de una real perspectiva de derechos humanos a nivel estatal para resumir educar en todos los ámbitos del Estado sobre el valor de los derechos humanos y cómo estos elementos son esenciales para y promovidos desde la sociedad civil para el mantenimiento de una cultura de paz y el fortalecimiento de nuestras democracias especialmente una coyuntura que pone en riesgo esas instituciones o esa institucionalidad que debe estar siendo respetada por todas las personas apoyar de manera directa al Estado de manera directa los trabajos de las organizaciones que promovemos el fortalecimiento de un sistema de derechos humanos y asimismo procurar mensajes positivos yo creo que la ausencia de un mensaje positivo de apoyo al trabajo de la defensoría de derechos humanos es un problema que el Estado puede mejorar y como última recomendación si me lo permite Fiorella es esa solicitud de la CIDH que pueda acompañar al Estado panameño en una modernización de su sistema interno de derechos humanos como sería sobre todo apoyando el fortalecimiento de la defensoría y ver hasta si la defensoría debe ser elevada a una Procuraduría General de Derechos Humanos porque sin un brazo independiente autónomo en Panamá que acompañe el trabajo de nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos muy difícil será el trabajo que tenemos que avanzar muchas gracias muchísimas gracias Iván aquí muchas gracias también por enseñarte el tiempo increíble que todos se han enseñado el tiempo de máximo 10 minutos y ahora vamos a es interesante como todos tenemos en común la defensa de los derechos humanos y como cada uno enfrenta algunas cosas similares y otras también muy disímiles no importa el país en que uno esté pero hay muchas similitudes en cuanto a los riesgos que enfrentan las personas defensoras que han planteado en sus presentaciones y aquí me pasó el equipo un par de preguntas que si atienden mucho a lo que tú hablaste último Iván en tu presentación y dicen la mayoría de preguntas han estado enfocadas para ustedes en las medidas que ustedes consideran desde sus perspectivas que deben adoptar los estados para lograr este balance entre las medidas que el estado debe adoptar en el tema de la contención del COVID pero para también garantizar el derecho a defender derechos o también qué garantías adicionales los estados tienen que adoptar para asegurar una protección de las personas defensoras en el contexto del COVID esas son las preguntas que nos han planteado muchas atienden a tu última intervención Iván pero entonces voy a continuar contigo para que puedas profundizar un poquito más de tu último punto y en toda cada panelista va a tener entre dos a tres minutos para redondear un poco alguna idea adicional muchísimas gracias no gracias a ti gracias por también permitirme extenderme porque tuve que cortar para cumplir los diez minutos así que ahora justamente me has dado la venia para seguir hablando del tema mira yo también a mí me gusta también señalar lo positivo y por ejemplo dentro de la de esta situación bastante cuestionada y no quiero entrar en la definición de la necesidad o no hasta dónde debe llegar los estados de excepción o vulneración de esa garantía creo que ese tema se puede profundizar en otro espacio hoy estamos hablando de la afectación que nosotros como defensores o defensoras tenemos en el contexto del COVID una buena práctica fue muy particularmente que se estableció que las organizaciones que hacemos un trabajo social pudimos acceder o podemos acceder a salvoconductos de movimiento lo cual si bien no se instaló desde un principio fue un llamado a atención que al menos el gobierno reaccionó y tenemos acceso a eso pero de nada me sirve la movilidad de yo como activista o como defensor de derechos humanos si voy a tener una actitud negativa y sobre todo defensiva de quienes están monitoreando esa movilidad en este caso la policía entonces quien quiere salir a la calle si sabe que va a tener una policía que no tiene un protocolo interno mínimo de trato a defensores y defensoras de derechos humanos a poblaciones en riesgo o a poblaciones en condición de vulnerabilidad yo creo que el trabajo también no debe desenfocarse desde la parte práctica obviamente pero también desde el tema estructural y si el discurso o las medidas establecidas para salvaguardar la vida integridad salud de las personas dentro del territorio de la república de Panamá totalmente invisibilizan a esas poblaciones en riesgo o a esas poblaciones que están siendo aún más afectadas o serán aún más afectadas por las medidas de restricción de movilidad etcétera etcétera es un retroceso en el avance en derechos humanos porque por así decirlo en esa invisibilidad cimienta el hecho de que al no rendir cuentas sobre todo una entidad tan cuestionada como la policía nacional en cuanto al trato digno y en respeto a los derechos humanos de todas las personas sin discriminación es un retroceso que lastimosamente el COVID puede cimentar entonces yo quiero llamar la atención a eso a que a que la CIDH debe monitorear qué están haciendo los estados en cuanto a si bien si se ciñan o no se ciñan las medidas a las formas constitucionales y demás que los estados sean y rindan cuentas en cómo están de manera transversal cumpliendo con una perspectiva de derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias Iván siguiendo en el orden inverso entonces le paso la palabra a Carmen para algunas reflexiones finales con unos tres minutos muchas gracias Carmen quiero recalcar y exigir a nuestro a nuestro gobierno nacional a que controle a las empresas transnacionales porque con esta reactivación de la economía el señor presidente ya dio ese permiso pero las empresas transnacionales trabajan algo algo informal entonces para mí sería recalcar más y exigir más control a las empresas transnacionales porque ellos ingresan mayoría por las comunidades ellos no bajan al pueblo entonces yo sé que esa misma situación pasan nuestros compañeros de la amazonía y en donde hay existe la minera aquí en el Perú el señor presidente dio permiso pero sin haber este sin haber controlado de repente a las empresas entonces nosotros estamos cuidándonos con la cuarentena con todo ello pero vemos que ellos no están respetando el protocolo y nos están traiendo nos están contagiando con la con esta pandemia que es la coronavirus y eso es nuestra gran preocupación como madres padres de familia ya que el estado peruano habla ya muchas veces ha repetido de la reactivación de la economía y nuevamente diría yo el 20 de abril por ejemplo por acá hablo de Cusco Espinar el 20 de abril ha habido un derrame y nadie compañeros nadie dice nada nadie creo esta pandemia ha sido a favor de la empresa Antapacay que ellos exploran 38 años sin medida a nadie entonces por mi comunidad pasa carros 50 60 carros con trabajadores a ellos quienes frena esta misma situación pasa por la amazonía y nuestro presidente se ha olvidado por completo de todos nuestros compañeros muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen y le doy inmediatamente la palabra a Antonio muchas gracias Antonio Neto gracias Fiorella y una vez más gracias por este espacio y gracias por compartir este espacio con estas compañeras y compañeras aquí bueno primero es para nosotros es un es muy difícil porque las organizaciones de derechos humanos son las organizaciones en Brasil que más defienden la la cuarentena en nuestro país pero al mismo tiempo somos nosotros también que defendemos que la actuación debe continuar y esta es una contradicción porque cómo se puede continuar a actuar defendiendo derechos humanos si también estás defendiendo la cuarentena entonces las acciones de solidaridad que están siendo hechas ahora en nuestro país tienen que ser hechas con mucho cuidado y también con todo que es necesario para mantener la salud y todo que es necesario para no propagar la pandemia aún más y desde tu provocación ahí pensando cuatro puntos que son necesarios para que nuestro estado tenga ahí necesita tomar para enfrentar este momento primero primero es no negar la pandemia o el coronavirus como viene haciendo nuestro presidente y viene haciendo su gobierno segundo es efectivar las acciones de salud para enfrentar esta pandemia cuando el gobierno nega la gravedad que estamos pasando eso también se convierte real en las acciones de salud tenemos pocos espacios para la gente estar en los hospitales y eso trae dificultades muy grandes para este momento que estamos viviendo tercero es efectivar de hecho el apoyo emergencial del estado que el estado ha sacado un apoyo emergencial del 600 reales algo ahí como 100 dólares mensuales pero tiene una dificultad muy grande para que la gente acceda a este apoyo y esto es una necesidad para la gente que no tiene como comer y por fin defender cada vez más que las acciones de solidaridad tienen que continuar pero con los cuidados necesarios para que no se propague aún más la pandemia entonces es eso y gracias por el espacio Muchísimas gracias Antonio y le doy la palabra a Natalia Natalia Bravo Gracias Fiorella desde el punto de vista de las preguntas que estuve mirando en el chat interno de Zoom me gustaría seguir acentuando nuestra preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos los protectores de los derechos humanos defensores y defensoras respecto del acceso a la justicia nosotras vemos que es un tema instalado en donde los estados tienen los recursos particulares para generar una promoción adecuada incluso en términos digitales al acceso de la justicia la constatación de las condiciones carcelarias por ejemplo en las que se encuentran las y los imputados el día de hoy se hace casi imposible todo aquello que está dispuesto a propósito de las autoridades gubernamentales implican no acceso un ejemplo fácil y sencillo es nada más decir que ante la muerte de cualquier persona a efecto del COVID esta muerte se hace solitaria en abandono de sus seres queridos verdad no porque quisieran este abandono sino que porque se le imposibilita acceder a esa instancia de despido entonces desde esa arista hay preocupación abierta respecto de en qué condiciones se encuentran por ejemplo las personas privadas de libertad aquellas personas que son recluidas o apresadas a efectos de toque de queda que es lo que ocurre en Chile cuáles son las condiciones de liberación y cuáles son las medidas para el no contagio de lo que más se hace relevancia o de lo que más se habla es de esta separación social en Chile se han tramitado leyes que implican la salida de ciertas personas privadas de libertad por delitos no graves sin embargo ocurrió en una situación muy difícil para quienes somos defensores de derechos humanos defensora y víctima de delitos de lesa humanidad que hubo situaciones a propósito de esta ley en que se intentó liberar a ofensores de lesa humanidad asesinos torturadores ¿verdad? a propósito de esta contingencia del COVID de las cárceles más está decir que dichas personas se encuentran privados de libertad es cierto pero en condiciones absolutamente adecuadas nada más agradecer por esta oportunidad y dar las gracias a quienes nos escuchan a quienes organizaron esto y a mí en particular dar las gracias por esta invitación ha sido un verdadero honor y gracias por todo muchísimas gracias Natalia le paso la palabra a Jorge Jorge Santos adelante Jorge muchas 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 gracias Fiorella yo rápidamente yo soy convencido de que en el marco de esta pandemia solo la plena garantía de los derechos humanos y la profundización de la democracia solo con esas dos condiciones podremos salir adelante sin esta condición además de los graves problemas de subsistencia de la mayoría de la población se sumarán graves problemas democráticos que harán que la crisis sea mayor creo que en esos mecanismos democráticos que el estado debiese detener está la respuesta a cómo funcionaría la defensa de los derechos humanos en este marco de la pandemia sin expander aún más la misma y yo quería replantear al menos cinco 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 temas uno es una condición rara de un estado de excepción de calamidad pública en el cual el estado de Guatemala ha insertado un estado de sitio en tres municipios para pacificar una zona con problemas ancestrales el resultado ha sido más violencia más autoritarismo más de cincuenta y cinco personas capturadas en menos de un mes un incremento de la violencia en contra de las mujeres y de la niñez guatemalteca es impresionante y algunos escenarios optimistas nos dan cuenta de un tres por ciento de incremento de la pobreza en el país y los escenarios menos optimistas de hasta un diez ya una población que subsiste en condiciones del cincuenta y nueve por ciento de pobreza tan solo el aumento de tres por ciento sería devastador y quería culminar diciendo que en estos momentos la ayuda humanitaria solidaria es defensa de derechos humanos y el estado guatemalteco ha generado una serie de procesos de vigilancia seguimiento a ciudadanas y ciudadanos personas en general que se han desbordado frente a la asistencia a la cual el estado guatemalteco es incapaz de poder realizar y ha digamos ha generado mecanismos de vigilancia y de seguimiento a estas personas inclusive criminalizándoles en muchos de los casos y quiero terminar diciendo al personal médico y sanitario en los hospitales hay una enorme deuda ya en sistemas de salud colapsados como el guatemalteco hoy se le somete a atención a personas contagiadas sin equipos de protección con más de tres meses sin pago de salarios los funcionarios del más alto nivel estigmatizándoles quería terminar agradeciendo a ese personal médico y sanitario así como a todos los funcionarios que están en la primera línea de atención en esta pandemia ojalá las y los defensores de derechos humanos supiéramos sumarnos también a esa primera línea de atención a la crisis en esta emergencia muchas gracias y nuevamente un abrazo solidario para todas y todos muchísimas gracias Jorge y ahora le paso la palabra a Blanca Martínez adelante Blanca 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 el micrófono ok pues agradecerles este espacio siempre el estar leyendo lo que está pasando en cada uno de nuestros países es muy importante pero el escucharnos genera otro nivel de impacto en nosotras mismas y en nuestro compromiso y responsabilidad como hombres y mujeres y en esta opción de defensores de derechos humanos y para mí la gran pregunta interrogante yo creo que todos tenemos es ¿qué vamos a hacer en este contexto planetario de instalación de sistemas autoritarios versus posibilidad de desarrollo de democracias y por lo tanto también la comisión interamericana ¿cuál es su rol? si es solamente una exigencia a los estados que la tendencia por lo que escucho similar violar estados estados de excepción violados o no o sea es el autoritarismo imponiéndose a nivel global cuya característica fundamental es la negación de los derechos conquistados y que desgraciadamente una gran mayoría de la población en este sistema mundo está dispuesta a sacrificar los derechos conquistados con tal de seguridad es el contexto el concepto de seguridad humana ahorita nos replantea también nuestro trabajo por los derechos humanos y esto implica este ver en corto mediano largo plazo que tenemos grandes retos y este para para mí mientras el estado mexicano todos los estados no asuman la justicia y la ruptura de los pactos de impunidad esto se va a mantener y eso implica que se investiguen los asesinatos que se lleve a la justicia a los responsables que haya un hasta aquí un ya basta de la masacre contra nuestros pueblos mientras no paremos esto las posibilidades de sobrevivencia como humanidad como civilización pues está media perdida pero afortunadamente me da mucho gusto coincidir en este espacio con quienes queremos seguir apostando por luchar contra estos pactos de impunidad pero sobre todo por construir nichos de esperanza para nuestros pueblos gracias muchas gracias blanca y finalizamos con leiner palacios leiner adelante muchas gracias pues para el caso colombiano pues el gran problema que tenemos los defensores y defensoras de derechos humanos es que nos están matando y que nos están matando en el marco de una desafortunada guerra entre grupos armados ilegales y entre una complacencia con las fuerzas militares en algunos casos entonces creo que una necesidad es Colombia necesita superar esa confrontación armada y en ese sentido desde las regiones venimos insistiendo al gobierno nacional la importancia de que continúe con los diálogos de paz entre actores armados ilegales pero también se haga una depuración del funcionamiento de las instituciones que pueden estar corrompidas frente a este tema de la guerra en ese sentido planteamos una propuesta de acuerdo humanitario global o pacto por la vida y la paz creemos que recomendarle al estado en que continúe las sendas de construcción de paz es necesaria y allí incluye la implementación del acuerdo otros elementos tienen que ver con establecer un protocolo de excepcionalidad para la labor de defensores y defensoras de derechos humanos desde la perspectiva de que nos vean como una contribución un apoyo a la defensa de los derechos humanos y al mantenimiento de la democracia incluso como un apoyo también para mejorar o disminuir los impactos del COVID en los territorios nosotros podemos hacer muchos ejercicios de pedagogía entonces convertir los líderes sociales en un aliado para enfrentar esta gran pandemia es fundamental el otro tema tiene que ver con implementar un sistema de salud pública pues para el pacífico colombiano la salud está privatizada el COVID nos está demostrando que siempre y cuando la salud siga siendo un negocio las vidas no solo de los defensores de derechos humanos sino también de la humanidad de todo el mundo está en riesgo y en en esta región pues sí sé que se evidencia de manera especial y la otra tiene que ver tiene que ser con implementar políticas que o al menos dejar de implementar políticas que son nefastas en estos tiempos de COVID por ejemplo procesos de minería deberían también meterse en cuarentena procesos de fumigación con glifosato y echarle veneno a los territorios deberían entrarse en cuarentena y creo que serían las recomendaciones para que precisamente la salud humana se mantenga no es posible que mientras estamos con una pandemia que nos está generando tantos impactos sobre eso la institucionalidad se convierte genera acciones que hacen más aguda la vida y los derechos humanos en estos territorios muchísimas gracias leiner y muchísimas gracias a todos las y los panelistas por la participación en este webinar no solamente son presentaciones fueron muy concretas muy nutridas sino que también se cindieron a un tiempo solicitado les quería avisar también que terminamos con 350 asistentes por la plataforma Zoom y el equipo de la Secretaría Ejecutiva ha respondido 130 preguntas que han sido planteadas de manera simultánea y bueno y sin más agradeciendo al público también por estar presente y escuchándonos en este tiempo es muy importante discusión sobre el derecho a defender derechos y la situación de defensores en la pandemia le paso las palabras de cierre al comisionado presidente adelante comisionado Hernández gracias gracias Fiorella y son muchas reflexiones las que ustedes han compartido con nosotros empiezo con una que hizo Jorge Santos al reconocer al personal médico que está al frente en la batalla contra esta enfermedad contra el COVID en una definición amplia de defensores de derechos humanos ciertamente ahí están también el personal médico en este momento porque gracias al trabajo que están realizando están defendiendo el derecho a la vida en muchas circunstancias pero también en ese primer frente de combate a la pandemia se encuentran ustedes las y los defensores de derechos humanos porque en un ambiente de restricción de derechos sea a través de estados de excepción de jure o de facto existe la necesidad de actuar para evitar el autoritarismo para evitar los excesos para evitar los abusos de poder las experiencias que ustedes nos han compartido son muy interesantes porque cada uno ha compartido su trabajo que viene haciendo en sus comunidades desde sus bases pero ahora en un contexto grave que es el trabajo alrededor de la pandemia y ahí están los relatos de Blanca en la búsqueda de las personas desaparecidas de Iván en la lucha por los derechos de Antonio por los indígenas por Carmen en una en una en un conflicto ambiental en Perú que conocemos muy bien que nos ha venido siguiendo Natalia con el a favor del derecho a las mujeres de los derechos de las mujeres Leiner que nos retrata una situación realmente muy preocupante para la para la comisión que es los asesinatos de los líderes sociales en en Colombia compartimos ese dolor Leiner toda la comisión este es un tema de la más alta prioridad que tiene la comisión y desde luego también la relatoria aprovecho para para compartir con ustedes con el público que el próximo martes 23 de junio vamos a través de estos medios hacer la presentación del informe de defensoras y defensoras en Colombia este informe que aprobó la comisión a finales del año pasado y al cual se refería precisamente este Fiorello nos invitamos a que estén atentos a los datos de acceso a este a este webinar como quisiéramos haberlo realizado de manera presencial en Colombia y habernos juntado con muchos de los actores involucrados en este conflicto pero estamos en una situación de pandemia ni ustedes ni nosotros nos podemos mover hemos tenido que emprender nuestra lucha por los derechos humanos a través de estos medios desde nuestras casas desde las desde las computadoras pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados nadie se ha quedado aquí con los con los brazos cruzados lo que lo que recogemos muchas de las sugerencias de las peticiones ustedes han manifestado creo creo además que tenemos todos que pensar en un momento posterior tarde o temprano tendremos que salir de la cuarentena y tendremos que salir de la pandemia y ahí tenemos que ver cuál es el estado que guardan nuestras comunidades los grupos con los que trabajamos para saber cuál es el nivel de protección que gozan nuestras comunidades y si ha habido ahí algún debilitamiento del apoyo institucional si ha habido algún retroceso de una lucha de tantos años tendremos que ver el mundo pospandemia y a partir de ahí tener que redireccionar este nuestro nuestro trabajo y empezar a construir sobre lo que vayamos a encontrar es un poco prematuro no tengo una bola de cristal no sé cómo vamos a salir de esto pero ciertamente hoy hay retos que no existían antes y en la comisión nos quedamos con esa reflexión de cómo apoyar el trabajo de ustedes mi compatriota Blanca Martínez dijo algo que me me emocionó mucho cuando se refería a las madres que buscan hijos desaparecidos cuando menciono en un caso que no era una defensora por vocación o por elección sino se convirtió en una defensora de derechos humanos por necesidad y así hay mucha gente en nuestro continente que se han convertido en defensores de derechos humanos por necesidad son tiempos difíciles no podemos negarlo aquí sin embargo fue motivo de varias de sus presentaciones creo que la mejor vacuna a la pandemia digamos atentatoria de derechos es el estado de derecho justamente creo que a partir de un estado de derecho en donde exista un equilibrio de poderes en donde existen pesos y contrapesos en donde exista un acceso a la justicia como decía Natalia es en donde vamos a poder equilibrar los excesos y poder traer entonces la justicia a quien lo necesite parte de ese estado de derecho se compone por algo fundamental que es el derecho a la información ya nos mencionaba Jorge importancia de tener el acceso a la información en tiempos de pandemia y para las defensoras de derechos humanos es un instrumento fundamental también en esta época de pandemia nos ha quedado claro y ustedes lo han puesto manifiesto la obligación que tiene el estado de facilitar el trabajo de distancia porque ustedes son precisamente agentes de control social a lo que en algún momento puede haber acceso excesos o debilitamientos de derechos hay mucha tarea por delante gracias por acompañarnos gracias por compartir sus experiencias con nosotros gracias por la confianza siempre que tengo estas oportunidades de platicar con ustedes me quedo siempre reflexionando sobre la enorme responsabilidad que tenemos pero yo en lo personal me siento muy afortunado porque tengo un maravilloso equipo en la secretaría que son el motor el motor de esta de esta relatoria muchas gracias muy buenas noches a Antonio ya es muy noche en Brasil a todo mundo buenas tardes muchas gracias Fiorella te dejo los últimos dos minutos Fiorella bueno entonces sin más ya cerramos el webinar nos hemos ceñido exactamente a dos horas con siete panelistas es bastante impresionante se han respondido más de 130 preguntas que también es sorprendente para que vean que tenemos un gran equipo atrás de la secretaría ejecutiva respondiendo las preguntas y las inquietudes y ojalá podamos tener otra oportunidad de tener una conversación para profundizar mucho de los temas que salieron aquí y que merecen una discusión mucho más mucho más detallada así que nada sin más muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad pronto muchas gracias por su participación y a todas las personas que nos han estado viendo y estas 316 17 personas que quedan todavía en mi webina muchas gracias chao gracias nos vemos muchas gracias mi respeto a todos por su trabajo y su exposición gracias Leymar igualmente chao adiós